Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft En mi canal estamos en la serie de Leveando al Brujo de Vanilla Que lo tenemos ya a nivel 96 y medio Vamos a hacer esta misión de bonificación Y nada, antes de nada agradeceros el increíble apoyo Ya sabéis que me estáis dando muchísimo apoyo en cuanto a las series y todo Pero también apoyo económico, la verdad Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción el tema de instagaming Que podéis comprar juegos muy baratos, bla bla bla, ya lo sabéis Cada X tiempo lo voy diciendo para la gente nueva y para ir recordándolo Y es una pasada, bueno ya sabéis que me dan Que esto es algo que no sé por qué los youtubers no lo suelen decir No lo entiendo, quiero decir porque si tienes gente que te sigue Por norma general, por norma general cuando hay alguien al que le gustas A ver, pues quiere apoyarte lo máximo posible Entonces si tú les dices, oye que sepáis que lo de instagaming A mí me dan un 5%, ¿vale? Yo gano un 5% de las ventas que se hacen a través de mis enlaces Sin que a vosotros cueste nada Entonces eso repercute positivamente en ese youtuber No sé por qué lo dicen, es como si hubiera miedo decir Oye, estoy ganando dinero con esto Creo que es obvio Y no sé, y positivo que tu audiencia lo sepa Porque incluso puedes hacer que haya gente Pues que yo que sé, diga Ah mira, no sabía que te echábamos una mano Pues ahora que lo sé Pues si antes a lo mejor me daba un poquito igual El tema de comprar por instagaming Ahora si te va a echar una mano Pues por qué no, ¿no? Agradeceros por el tema de que está teniendo también una subida increíble Ayer comprasteis unos 16 juegos Solo ayer, ¿eh? 16 juegos a través de los enlaces Es una puta barbaridad Estáis comprando un montón de videojuegos a través de mis enlaces Así que muchas gracias por eso, ¿vale? Muchísimas gracias porque es una ayuda económica bastante importante Todo va sumando a día de hoy, ¿vale? Todo va sumando Así que bueno, lo dicho Que muchas gracias Y ya sabéis que tenéis el enlace Os voy a dejar de nuevo el sorteo Abajo en la descripción Lo iré diciendo en los vídeos estos días De diferente contenido Tanto de Warcraft, World of Warcraft Y diferentes juegos que vayas subiendo Porque faltan 5 días Y hombre, me gustaría que mientras más gente participe Mejor, ¿no? Mejor para mí Y mejor para ti Si tú no sabías que estaba el sorteo El sorteo es para un videojuego Que podéis escoger de instagaming Es válido para todos los países Que todavía me encuentro a gente que me preguntáis Si soy de Latinoamérica Para todos los países Para todos los países España no es el centro del mundo No es el único país en este maravilloso mundo Así que sí Vale para todo el mundo Seáis del país que seáis Podéis participar Ahora bien Es cierto Es cierto Que hay juegos Pocos Muy pocos Que yo conozca Solamente el de Legión ¿Vale? Los juegos de World of Warcraft Que solamente Y las tarjetas prepago Porque por ejemplo Yo compro por instagaming El tiempo de juego Del juego Porque sale Sale a unos 10 euros O por ahí El mes Me parece La tarjeta de dos meses ¿Vale? Pero solo está disponible Para Europa No tienen para Latinoamérica ¿Vale? Y te lo pone arriba Tú cuando le das a un producto Te pone todos los países Que es el 90 y pico por ciento De los juegos Pone todos los países Todas las plataformas Y tal Y luego está el tema De World of Warcraft El tema de las tarjetas prepago Que ponen solo para Europa ¿Vale? Eso pues fijaros Y que lo sepáis Pero bueno Lo que os digo Que podéis pillar Cualquier juego Me habéis dicho Hay muchos de vosotros Que me habéis dicho De El tema de que Queréis pillaros un Warcraft 3 Hombre Miraros Miraros que hay algún juego Así que os interese más Quiero decir Que os interese más Para mí me viene mejor ¿Vale? Para mí me viene mejor Porque Warcraft 3 Está a 10 pavitos O sea son 10 pavos Y ya está Pero hombre Ya que podéis elegir Cualquier juego ¿Vale? Es más Si por ejemplo Hay algún juego Que vaya a salir Y esté ya para reservarlo También podéis pedirlo O sea yo os hago la reserva ¿Vale? Yo os hago la reserva Y el día que salga el juego Me vuelvo a poner en contacto Con vosotros Y os doy la CDK De la reserva Más que nada Porque hombre Yo que sé Si tenéis la suerte Si tenéis la suerte De que ganáis ¿Vale? Pues hombre Hay juegos Triple Sash Que van a salir O que ya han salido Que valen 60 euros O por ahí Y que están a unos 40 O 30 en Instagaming Y te puede salir más rentable Que pillarte un juego A lo mejor Que te vale 10 pavos Pero bueno Eso ya Eso ya cada uno Como digo Para mí me viene mejor El Warcraft 3 ¿Vale? Pero también que os sepáis Que yo que sé Que os va a venir mejor ¿No? Que sea un juego un poquito más Un poquito más caro Pero vamos Simplemente para Para comentaroslo Y bueno Estamos ya como veis Esto al nivel 96 Me parece que era Vamos a terminar esto Nos vamos a ir a otra zona En cuanto En cuanto terminemos la misión Porque aquí poco podemos rascar ya Nos queda Uh, uh, uh Cuidado Vamos a curar un poco La vida del bicho Ahí está Stuneamos un poquito Que no lo van a matar Y no No mola Ahí está ¿Vale? Otra cosa que me estáis preguntando mucho Últimamente a los directores Porque estáis llegando mucha gente Es de si hago un preguntas y respuestas Llevo mucho tiempo Hice algún preguntas y respuestas Hace ya mucho tiempo Y no lo he vuelto a hacer Porque realmente no había demasiadas preguntas Y tal Eh Os voy a dejar un hashtag ¿Vale? Os voy a dejar un hashtag Abajo también en la descripción Por si Para toda la gente que habéis llegado Esto lo diré también en el vídeo de Warcraft Porque también hay muchísima gente Que ve los vídeos de Warcraft Y entonces Pues bueno Se puede Hacemos eso Hacemos un pregunta y respuestas De la gente de Warcraft Eh Para toda aquella gente Que hayáis llegado nueva Porque es cierto Que hay muchas preguntas Que están Que ya les he dado respuesta Pero entiendo que Con casi 3000 vídeos Que hay en el canal Difícilmente os vais a ver todos Y vais a dar con el vídeo Donde hablo Específicamente De De alguna duda O pregunta O tal que tengáis ¿Vale? Entonces Os voy a dejar un hashtag Abajo en la descripción Lo único que tenéis que hacer Esto Esto no hay que meterse nada Nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir de aquí Vamos a seguir con Cresta de Fuego Eh Os voy a dejar el hashtag Para que Me hagáis preguntas ¿Vale? Por Twitter ¿Vale? Vosotros ponéis el hashtag O sea Ponéis Para quien no sepa como va Eh Tenéis que poner la almohadilla Almohadilla En Twitter Ponéis El O sea Eso copiado Copiad lo que ponga en la descripción Pondré hashtag Dos puntos Y el hashtag en sí Y lo copiáis Y lo pegáis en Twitter Y a continuación Hacéis la La pregunta Que queráis Que queráis hacer Y Haré un vídeo Si veo que hay bastantes Preguntitas y tal Pues para la próxima semana Dando una semana Para Bueno Que la gente pueda Pueda preguntar Y vea el vídeo Y todo el rollo Y en una semana Pues os hago Un Un Preguntas y respuestas Para que me conozcáis Un poquito mejor Y me preguntéis Aquellas cosillas Que queráis Saber Saber de mí Que puede estar interesante Porque sé que está llegando Mucha gente Muchísima Muchísima gente Ahora nueva al canal Y así pues Ya que me gusta tanto El tema de la interacción Con vosotros Y todo esto Pues es una manera Un poco de De que me conozcáis Mejor ¿Vale? Que creo que eso siempre Pues gusta A mí por lo menos Me gusta que Que mi audiencia Sepa donde Donde se ha metido ¿Vale? Así que cualquier preguntilla Que tengáis Me la ponéis Y la semana que viene Haré un vídeo Saldréis en el vídeo ¿Vale? Porque pondré Vuestra pregunta En pantalla Y todo esto Intentar no spamearme Con ¿Puedo salir en el vídeo? Para que O sea Está muy visto el chiste ¿Vale? Está muy visto el chiste De ¿Puedo salir en el vídeo? Y el youtuber Coge y pone Eh No Y luego es Sí porque ha salido O ¿Puedo ser la última pregunta? A ver Sé que va a pasar ¿Vale? Pero intentar Absteneros de Poner eso O si lo ponéis Por favor Haced una pregunta ¿No? Que se pueda contestar Aparte de esa Ponerme una pregunta Que se Que se pueda contestar ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? A ver Hay que matar un Fit him Ah Esto era el gusano este Que era como un boss ¿No? Que había que Alimentarlo O algo así Me parece que era Por cierto Acabo de pillar Me han dado experiencia Por lo que he pillado Y esta zona Era de la horda En esta zona Yo tengo misiones Bonificación O no Hostia tío Lo siento De verdad que lo siento Pero Yo que sé Quiero decir No sé Un poquito de PVP Que también También mola De vez en cuando A ver Era un nivel bajito La verdad Tampoco No es que me fuera A costar mucho Pero bueno El primer tío que matamos Yo que sé Yo era por Por matar a alguien Que estaba ahí ¿Esto qué es? Mastery Hay que matar a un bicho Que no sé cuál es No sé si es que ha llegado Este tío y lo ha matado ya Pero bueno Voy a Voy a echar un vistazo Por aquí A ver si me saltan Las misiones de bonificación Si no que nos quedaría Ah bueno Nos quedaría Nagran Nos quedaría Nagran Talador ¿No? Y la selva de Tana No, si nos da tiempo Perfectamente de No, yo creo Creo que no Creo que no nos salen Las misiones A ver Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Por aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Gente Creo que A ver, a ver Creo que por esta zona De aquí Había un Mira, da igual Como no estoy seguro De que las misiones de bonificación Salten Porque esta es zona horda A lo mejor sí ¿Vale? Me estáis matando Vamos a ir Vamos a ir mejor A Nagran Que hay un montón Un montón Un montón De objetos Para lotear Lo que pasa es que ¿Esta zona de qué nivel era? 98 A lo mejor no podemos Bueno, pues entonces Vamos a ir Vamos a ir a las cumbres de Arak Bueno, pues habéis visto Que rápido hemos llegado Y no habéis tenido que esperar Absolutamente Absolutamente Nada Pues eso Que lo que Lo que estaba diciendo Que a ver si Yo que sé Montamos un vídeo chulo De preguntas y respuestas Y vemos Y vemos Que tal se va Se va dando el asunto Está el tema del E4D2 ¿Vale? Que ya sabéis que tengo que jugar con vosotros Si se retrasa un poquito Ya sabéis que es por falta de tiempo ¿Vale? Pero lo tengo pensado ¿Vale? Le voy a dar caña con vosotros Echaremos unas partidas A ver que Que tal funciona Esto que es Que hay que hacer aquí GIF Se supone que estaría Se supone que tiene que estar por aquí A ver Estas cosas Sé que me vais a matar Porque Seguramente vosotros Ya lo estáis viendo Pero yo si no lo veo rápido Prefiero pirarme Y no perder el tiempo Que el E4D2 Es algo que vamos a jugar Pronto en el canal Por el tema de que Creo que puede ser bastante Bueno Puede estar bastante chulo Puede estar bastante chulo El tema de De jugar con vosotros A un juego Con suscriptores Y tener el Oye ¿Por qué no? Vale Aquí hay El tema de la Comunicación por voz Y todo esto Que creo que el E4D2 Lo tenía Pero dadme Dadme un tiempo ¿Vale? Intentaré hacerlo lo antes posible Pero Ando con un montón de historias Y Y si se retrasa un poquito Pues bueno Perdonadme Perdonadme Deciros también por cierto El tema del hotel ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los que me enviasteis Hoteles Sugerencias Y todo esto Al final he pillado O sea Ya lo he pillado Hostia Vamos a ver What the fuck What the fuck ¿Qué ha sido esa mierda? ¿Hola? ¿Hola? Hostia Me acaba Me acaba Me acaba Me acaba ¿Qué va a pasar? ¿Qué coño ha pasado? Tío ¿Hola? ¿Por qué? ¿Ha sido algo que he cogido? No Esto no No será eso ¿No? O sea Epic Es que ha sido eso Gente Si alguno lo conoce No sé Lo voy a ver A ver Lo voy a vender Voy a vender la bombita esta Porque no me fío No creo que haya sido eso No creo que haya sido por tener el objeto en el inventario Y que cada X tiempo pues explotas Oye me está costando mucho encontrar Encontrar los juguetes y estas mierdas No me está gustando tío Estoy tardando mucho en pillar las historias Aquí arriba hay uno Creo ¿Qué pasa tío? Me está costando infinito encontrar Encontrar las mierdas Los objetos Joder Hostia ¿No podrían estar a la vista de todo el mundo? No para gente ciega como yo Aquí sufre que hay un anillo Pero yo aquí no veo anillo ninguno A ver qué dice esto Anillo tal Pero a mi no me sale anillo Seguramente vosotros lo estaréis viendo Me estaréis aquí crucificando En los comentarios ahora Pero de verdad que no lo veo En fin Bueno continuaremos Iremos buscando aquello que esté más visible A ver si se ha bugueado o algo Y no se ve Puede ser No está bugueado Si aquí por ejemplo hay uno de estos Pues no lo sé Muy raro todo Muy raro todo Porque no veo O sea la mitad de los objetos No las estoy viendo O sea que me parece súper raro Lo bueno es que tenemos aquí dos misiones de bonus A ver aquí hay otro Aquí supone que hay otro Pero no lo voy a encontrar Evidentemente Porque estoy ciego ¿Hola? ¿O es esto? ¿Es aquí? No lo encuentro tío ¿Hola? No lo encuentro Ni lo entiendo Ni nada Pues lo que estaba diciendo Que ya tengo el hotel La verdad es que me va a salir bastante baratito Me va a salir bastante baratito Y el hotel es bastante bueno ¿Vale? Así que nada Espero Me está rayando esto Espero encontraros a varios A ver cuánta gente A ver cuánta gente Vais a la A la Dreamhack A ver con cuántos me encuentro Por allí de vosotros Nos iremos a tomarnos Una cervecilla O algo ¿No? Cuando Cuando nos veamos Y seguramente No lo pasaremos No lo pasaremos bien No lo pasaremos bien Ojo A ver Yo no encuentro aquí nada Yo estoy Estoy No sé Me he levantado un poco Un poco ciego Por lo que estoy viendo Porque no veo una Una Maldita Funky shit Así que eso Que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De ir al tema del evento De estar con todos vosotros No sé sinceramente Cuántos Cuántos iréis La verdad Es algo que me tiene un poco nervioso No creo A ver No creo que me encuentre con mucho de vosotros Sinceramente No creo O sea Mi público no es tan grande Como para Para encontrarme con un montón de gente Ni nada de esto Pero bueno Ya nos iremos Ya nos iremos De cervecitas Por ahí Lo que tengo que mirar Lo que me preocupa es Porque yo voy a ir en coche Y claro Me quiero ver Un poquito Valencia Y todo este rollo Y claro Me tengo que meter Hostia está aquí Que llovia sangre tío Que es esto Eh A ver Es que el hotel Al igual que la Fer Está un poco a las afueras ¿No? De lo que es Valencia Y claro Meterme en Valencia Sin conocerla de nada Porque Habré ido una vez O dos Pero desde muy De muy pequeñito Pues para el tema de aparcamientos Y eso Va a estar un poco jodido La verdad Así que ya veré Pero me gustaría Me gustaría ir a Valencia Así que ya Si me encuentro con algún valenciano Por allí Que me sigáis y tal Que sé que sois unos cuantos Porque ya Al recomendarme hoteles y esto Pues ya he visto Que estáis unos cuantos De allí A ver si me podéis Recomendar sitios Para ver En Valencia Chulo Sobre todo ya sabéis Zonas donde se pueda Donde se pueda comer bien Donde se pueda comer bien Y se pueda dar un paseo Y se pueda estar a gustico Y todo esto Que es lo que a mi Más me interesa Así que Así que bueno Vamos a ver si terminamos Esta misión Que creo recordar Que era Un peñazo O sea Esta misión era Un maldito peñazo Porque había que detonar Bomba Me parece Y no sé Que se hacía Súper súper larga Aparte que hay que matar 25 bichos Es que me matan Me matan muy muy Rápido esto Acordaros Cambiando de tema Totalmente Que esto me lo estáis Preguntando mucho El tema de la nueva raid De tumba de Sargeras Abre el 21 De junio O sea Nos queda ya poquito Ya sabéis Como andan las Bueno Los que estáis En la Viendo los directos Pues hay ganas Hay bastantes ganas Porque la verdad Es que últimamente La cosa Estáis viendo Que no va muy bien Con la hermandad O sea No muy bien Con la hermandad Miento Eso no Eso no Lo he dicho Lo he dicho mal La hermandad No está No está rayando En su mejor momento Ahora mismo Vale Y esto no significa Que ya me hubiera alguno En los comentarios Porque no te cambia No me cambia Porque estoy muy a gusto Con la gente De esta hermandad Si no Tengo O sea Yo Como se dice Yo tengo ofertas Para ir a hermandades Que ya han matado Guldan Vale Yo ofertas Tengo Vale Pero no quiero irme No quiero irme Por el tema De De que estoy muy a gusto Vale Yo por el tema De que estoy en Rage Storm Ahora mismo Aparte porque tienen Algo de avance Tiene Bueno Es un avance adecuado Es un avance bueno Me gustaría que matáramos a Guldan Antes de que salga el próximo parche Porque Sería una pena no hacerlo Vale Sería una pena no hacerlo Pero estoy sobre todo Por la flexibilidad Que me permite Vale Hay muy pocas hermandades Que Y lo entiendo Ojo lo entiendo Que bueno Que tengan a una persona Que a lo mejor Yo mi decan No lo puedo No lo puedo exprimir Hostias No lo puedo exprimir tanto En cuanto a Poder de armarte facto Y todo esto ¿No? Lo tengo ahora Con el 53 Que no está mal Ya veis que pego bastante Pero bueno Sé que en mi hermandad Por ejemplo Hay gente que tiene el arma El 57 58 Con ese nivel de arma Artefacto Mi deca Pegaría mucho más Entonces Pues lo normal En una hermandad Que están reinando Un nivel altito Pues es que te pidan Esta serie de cosas ¿Vale? Un compromiso Con la hermandad Y yo es algo que Por falta de tiempo Por lo A lo que me dedico No puedo dar Entonces No voy a dejar Porque es que Hay mucha gente Que me lo va a decir Cuando empezáis a ver Que huipeamos Que no sé qué Pues cámbiate No van así las cosas Quiero decir Yo ahora mismo En la época en la que estoy En otra época A lo mejor Si me hubiera ido En otra época No, tampoco voy a ser hipócrita Ni voy a mentir En otra época Yo me hubiera ido Me hubiera ido Porque a mí me gusta A mí me gusta el avance Soy un jugador Que me considero Bastante competitivo Cuando puedo Pero A día de hoy Sé que no puedo Dar el 100% de mí ¿Vale? Por el tema del tiempo Como os he dicho Y que no puedo No puedo No puedo ponerme a mirar blocks No puedo centrarme Tanto en mi clase No puedo farmear AP No puedo farmear Los legendarios Mil historias ¿Vale? Es que incluso Muchos de vosotros Me lo ponéis Que ya veis Que ya tenéis Todos los legendarios Por ejemplo De vuestro personaje A mí me falta todavía Con el DK Que si pantalones Que si anillo Que si los brazales Que si el cinturón Creo que ya está ¿No? O sea que faltan todavía Muchos legendarios Y eso es problema De que Pues bueno Al no tener tiempo Para farmearlos Pues Pues ahí están ¿No? ¿Qué me dispara? Ahí están Que no están todavía Hostia Me creía que no se puleaban Tú Que no están todavía Farmeados Espérate Porque me van a matar Oye Esto era así Tío Porque me está resultando Esta misión Es un poquito Complicada ¿No? Matan Creo La verdad es que Curamos mucho A la maldita pet Pero fijaros Las hostias Que le están dando Es una maldita pasada Me la matan Creo Así que eso Que Que a ver si Yo que sé En tumbas de sargeras Ahora hemos metido A gente nueva También Lo que pasa es que Claro No puedes probar A gente nueva En mitad de A pesar de que el último día Lo hicimos Y probamos a tres personas Nueva Tampoco puedes estar Probando a todo el mundo Supongo que haremos Nuevos Nuevos fichajes Para Para el tema De tumbas de sargeras Y todo esto Y a ver si tumbas de sargeras Va un poquito mejor Porque a ver El parche en si No ha ido nada mal ¿Vale? Con sus altibajos Y todo esto ¿No? De lo típico Pero no íbamos mal En avance Pero claro Al llegar a este último boss Se están notando Las carencias Que tiene la RAE Se está notando demasiado Y eso hace que la gente Se queme Y yo también me quemo Yo también me quemo Que esto no significa Que me quiera ir Ojo Que es que siempre Lo quiero dejar muy claro Porque hay mucha gente Que sé que me lo vais a decir ¿Vale? Pero no significa Que yo me quiera ir A ningún sitio Pero Cansa Las cosas estas Cansan O sea Tirarte Un tiempo Wepeando Y ver que Que Como el otro día En el directo ¿Vale? Que estamos haciendo el chorra Estamos haciendo el chorra En plan de que Emborrachamos el personaje Nos ponemos a bailar Empezamos a hacer Empezamos a hacer locura ¿Vale? Y ver como no fallamos Y hay gente que sí falla Y además que suelen ser Porque Porque esto siempre pasa lo mismo Siempre en todas las hermandades Hay gente Pues bueno Que necesita un poquito más ¿Vale? Que es un poquito peor A lo que viene siendo la media Lo han matado El bicho no Que es un poquito peor A lo que es la media Del resto De grupo ¿Vale? Es normal Eso pasa en todos En todos los sitios Lo que pasa es que hay hermandades Donde esa diferencia Es mayor O esa diferencia Es menor Cuando estás en un boss Que llevas tantos tries Como habéis visto Y Siempre están fallando Prácticamente Las mismas personas Y los tres no avanzan Pues empiezan a haber piques Bueno piques Piques no Empiezan a haber Rayaeras La gente se empieza a rayar Y yo Yo también ¿Vale? Yo también Pues es que bueno Yo por suerte Yo por suerte Os tengo a vosotros Que en vez de estar en mi casa Maldiciendo Y cagándome en todo Y tal ¿No? Pues os tengo a vosotros Y nos ponemos a hablar por el chat Y nos echamos unas risas Y hombre Es una buena manera De llevarlo La verdad Me ayudáis bastante A llevar el tema este De los De los whips Tan estúpidos Que estamos haciendo últimamente Pero Pero en fin Que Que son cosas que pasan Cuando reirías a un nivel alto Y bueno Tu raid Pues tiene algún tipo de Eslabón Sí Eslabón débil Podríamos decir De alguien que es Un poquito O algunos Porque no se trata de uno No es solamente uno De que está un poquito Por detrás O a lo mejor Simplemente es la época O yo que sé Mil historias O a lo mejor Es Una mecánica En concreto Que no se le da bien A ese jugador Yo que sé La cuestión es que se falla ¿Vale? Se falla y lo estáis viendo Lo estáis viendo De que hay tres Que van muy bien Y de repente Tres que Que a lo mejor Le toca hacer esa mecánica A ciertos jugadores Y el tres se va a la mierda Pues porque se mueren O la lían O cualquier historia Entonces bueno Esperemos que Ya va quedando poco Va quedando muy poquito Para Gul'dan Nos queda una semana y media De tries en Gul'dan Espero que el domingo Que será cuando volvamos A este boss La cosa Yo que sé A ver La cosa ya ha mejorado Porque esto al fin y al cabo Es cuestión de Evidentemente De habilidad Porque siempre hay que tener habilidad Las cosas como son Pero yo creo que Aparte de la habilidad Y todo esto Creo que empieza a ser Un problema de Un poco de falta De concentración De No sé De que a lo mejor La gente está un poquito Un poquito rayada De tanto De tanto Huepeo De ver que no se avanza Porque eso pasa Eso pasa también Y espero que Yo que sé Espero que Que no me maten Al bicho este Pero me lo han matado Ayuda Fuck Aturdido no Tío A ver Esto se le puede meter fear No Se le puede meter fear Al Al gran Dujon Que supongo Que será un poco De falta De concentración Y todo esto Así que bueno Pues esperemos Que el Que el próximo día Vaya la cosa mejor Que la gente Venga con ganas Que la gente Venga concentrada Que será Será mañana Será domingo Bueno depende Cuando veáis este vídeo Vosotros Pero para mi Sería mañana Hostia me están Machacando los Elementales Es una cosa increíble Tiene taunt El bicho Si no Si tiene taunt Si Bueno vamos a matarlo ya Porque se está poniendo Muy pesado Hostia Si que tenía fe Si que tenía fe Se quiere evadir Ah Porque cuando lo matas Desaparece Y esperamos darle muerte La verdad es que me haría Bastante ilusión Me haría bastante ilusión Matar con todos vosotros Porque estáis siguiendo Un montón de gente En los directos Es que Sois mil personas La gente que estáis Ahora mismo en los directos De wow Sois mil personas Que estáis viendo el directo Es una pasada Hemos pasado de que De que estáis a lo mejor Seiscientas Quinientas Más o menos En youtube Y habéis pasado a ser eso Habéis pasado a ser Pues una pila Mil Mil ochenta Mil O sea una No tío Una maldita Una maldita barbaridad Así que me haría ilusión Me haría ilusión Aparte Por ilusión personal Que eso siempre está ahí Me haría también ilusión Por todos los que habéis estado Ahí desde el primer momento Toda esa gente que estáis llegando De coño De darle Muerte Al cabronazo este Que encima Fue el que se cargó A Varian Y yo que sé La muerte es ¿No? Es como que Como que se le tiene más ganas Ya que convirtió en Chocapic A Varian Porque lo convirtió en Chocapic Literalmente ¿Qué me falta? A detonar granadas A detonar granadas Pues yo que sé Darle una Darle una venganza ¿No? Darle una pequeña venganza Al ex rey De ventormenta A ver Vamos a terminar esto ya Esta misión es lo que os he dicho Dura O sea es Más pesada Mira que me acordaba Me acuerdo que cuando llegaba aquí Era como Menudo coñazo La misión bonificación esta Porque no sale No sale apenas rentable El tema de De venir aquí Porque tardas Tardas infinito O sea tardas infinito En matar los bichos En detonar bombas En matar los élites Es que son Son muchos Encima las bombas Como veis Tampoco es que Aquí la he cagado ¿Verdad? Sí A ver Vamos a intentar Hacer una retirada Vale Puta madre Puta madre Me va a pulear ese tío Que sí Me va a pulear más bichos ¿Verdad? Sí Vale Vamos a hacer Una retirada inteligente No estoy huyendo O sea no es una huida Es Es una retirada táctica Podríamos decir Bueno A lo mejor me los hago Voy a intentar hacernos Se han ido Se han ido la mayoría Así que Esto sí que Hostia 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 Pero como muere así Como le meten así tío Vale 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 Menuda hostia ¿No? Qué locura Quita 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 Esto al final Al final Sin Joder tío ¿Qué dices? Van a matar Si no palmamos Ya macho Parece que no es un vídeo De esta serie Me matan Lo que iba a decir Si no palmamos No es un vídeo De esta serie Pero en fin Vamos a ver si Rompemos el tema Ya de A ver las granaditas No hay algún sitio Donde haya ¿Sabes? Donde haya granadas No sé Donde haya granadas Que no haya élites Ni nada por el estilo Que sea en plan de Sí, sí Cógelas Para ti En verdad Aquí encima Que van a matar tío Encima están Están bugueados Como veis Vale Y no sé O sea Estos son bichos Que no nos van a dar No nos van a dar experiencia O sea Que es un poco Es un poco mierdón Esto ¿No? ¿Cuánta nos falta? Bueno Ni experiencia Ni nos cuentan Como Como Orcos De estos asesinados Bueno No sé quién Lo habrá bugueado Ni cómo se habrá bugueado Pero ahí está Hemos hecho ahí Un par de ¿Por qué no me va esto tío? Ahí Hemos hecho un par Para nada Lo he esquivado tú Lo he esquivado Vale Esto está por aquí Este capítulo Se va a alargar un poco Por esta maldita misión Es increíble Lo bueno es que Vamos a subir de nivel Vale 21 Tengo ya las Tengo las granadas Ya Si ya tenemos las granadas Así que lo que vamos a hacer Es matar Cuatro Cuatro parguelitas He hecho cuatro parguelitas Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá No quiero pulear eso Que eso no son cuatro parguelitas Son tres malditos élites Que me van a partir la boca Corre 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 No quiero volver de nuevo Vale Yo que sé Matamos Matamos a estos de aquí ¿No? A ver si no puleamos a nadie Ahí está Vamos a recuperarlo un poco Que nos va a hacer falta Stuneamos ahí Vale Espero que no me venga nadie Por la espalda tampoco Para que no salga Tras, tras Por detrás Me lo matan O sea Como que aguanta muy poco El elemental ¿No? No sé Me está dando la sensación De que es un poco squishy Será por el equipo que tengo Como los elementales Creo recordar que los demonios Se iban potenciando ¿No? Según el equipo que tú tuvieras También y tal Pues será porque yo llevo Un equipo de mierda Porque no estoy farmeando equipo Y por eso será Pues bueno Subimos al nivel 97 Espero que os haya gustado El episodio de hoy Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego